Muy buenas a todas mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos como no un día más, aquí estamos en Sede de lo que hablas, muchas gracias por venir de nuevo, ya sabéis que todo el apoyo que le estáis dando diariamente a nuestra barranquillera va directamente para ella, para su corazón, para que entienda que no está sola en esta lucha por la felicidad de sus hijos, mujeres maravillosas que estáis por ahí fuera, gracias de verdad por todo el apoyo que le seguís dando diariamente, sois unas leonas, estáis peleando como unas auténticas tigresas y además hay muchas novedades que evidentemente vamos a estar dando en el capítulo de hoy, un capítulo en el que todo apunta a que hasta los amigos de Gerard Piqué le están dando la espalda, bye bye, ya no te creemos, we don't want you here, como se suele decir aquí en Miami, no te queremos aquí y queremos que te vayas lo más lejos posible, porque ahora ya se ha sabido que Piqué ha cogido sus alas, pio, 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 y se ha ido a otro país, se ha ido a Italia y ha dejado en paz hasta España, yo no sé, los italianos, pobres italianos, ay de verdad, que al final nos van a coger manía a todos los que hablamos español porque ellos no saben diferenciar y dicen, ay Dios mío, los catalanes como Piqué no los queremos aquí, decían, ¿no? Pero bueno, no todos los catalanes son iguales, por favor, que conozco a muchos que además son muy familiares y quieren mucho a sus hijos y a sus familias, pero como decimos, parece que más de uno está siguiendo los pasos, precisamente hablamos de Xavi, este entrenador del FC Barcelona que ha dicho que ha pensado en Gerard Piqué durante todo este tiempo, vamos a ver qué es lo que tiene que decir. También es una motivación extra, pero independientemente del rival, en este caso como Jordi, trabajando mano a mano, hombre, yo creo que estamos empezando una. Estos tipos de futbolistas nos puedan hasta superar, ¿no? Esta es la vida, es el deporte, ojalá, ojalá nos superen, ¿no? Centro campistas de la historia del Barça y de la historia. Centro que hayan visto mis ojos, el jugador más inteligente que he visto yo en mi carrera deportiva. Esto es lo que estaba diciendo, ojo, el jugador más inteligente el que ha visto en su vida. Y aquí decía, hemos pensado que Piqué esté en las celebraciones porque es un caso muy especial. Es decir, habla de que quiere que venga alguien muy especial y seguramente, como ya se había comentado, que Clara Chia se acostó con el entrenador del Barcelona, Pep Guardiola. Pero, ¿quién nos dice que también se hubiese acostado con el entrenador actual, Xavi? Ay, Dios mío, la cosa parece que estaría muy calentita. Así que el entrenador ya ha dicho, oye, yo quiero que venga Gerard Piqué a las fiestas que celebramos porque, hombre, él sabe que si invita a Gerard Piqué, pues evidentemente, ¿quién es la que también va a venir? Pues Clara Chia. Ay, mi Clarita, ¿qué tendrá lo que tiene Clarita? ¿Qué tendrá lo que tiene Clarita? Oye, en vez de, ¿qué será lo que tiene el negro? Ya sabéis esa canción. Pues ahora le van a cambiar la letra y seguro que van a pensar, porque es que no saben lo que debe tener. Bueno, acordémonos, ¿eh? De lo que dicen que suele hacer a la primera vez que te ve la primera noche. ¡Uy, madre mía! Hombre, no me extraña que los jugadores de fútbol estén muchas veces tan contentos cuando dicen, oye, ¿sabéis quién viene hoy? Clara Chia hacen, ¡bien! ¡Va a venir Clara Chia hoy, por favor! Bueno, vamos, es como un chute de felicidad para ellos, ¿no? Y bueno, y vemos, lógicamente, que para Xavi, pues también es muy importante que venga Gerard Piqué. ¡Madre mía la que se viene, eh! Pero como decimos, las noticias no han hecho nada más que empezar a día de hoy, porque estamos repletos. Hay que tener en cuenta que Shakira ya estaría ultimando su separación definitiva de Piqué, también cesando al administrador de una de sus sociedades junto al exfutbolista. Se trata de un abogado que trabaja con el ex culé y que ya no quiere saber nada de él. Él se llama Ferran Vilaseca como administrador solidario, lo que deja a la colombiana como administradora única. Le ha echado porque, además, ya se sabía que este abogado, pues también estaba haciendo ciertas fiestas con, bueno, dicen, con algunos de los jugadores del FC Barcelona. Y, evidentemente, aunque sigan siendo rumores, pues puede salpicar, lógicamente, a lo que sería la amistad que le une con Gerard Piqué. Hombre, si eres muy amigo de Gerard Piqué y Gerard Piqué, en algún momento determinado, te dice, oye, abogadito, ¿quieres venirte a una fiestecita con Xavi y los demás? Tal vez te dice que sí, quién sabe. Y, lógicamente, después, pues te lo puedes poner en el bolsillo, pues porque, lógicamente, en una fiesta de este tipo, con tantas chicas y vete tú a saber lo que sucede ahí, pues al final le va a hacer caso a Piqué para quitarle todo el dinero a Shakira. Además, el nuevo abogado de Shakira, que sería ahí en Barcelona, Enrique Pecourt Gozalvez, como decimos, un jurista de Barcelona especializado en Derecho Civil y Fiscal y que es hermano de Jorge Pecourt, uno de los letrados que contrató a Leo Messi cuando se estaba gestando su salida del club azulgrana. ¿Esto qué significa? Pues, evidentemente, que Leo Messi le ha pasado ese contacto a Shakira, porque lo que quería, evidentemente, era que Shakira, pues tuviera todas las facilidades del mundo para seguir adelante, ¿no? Y ahí teníamos, en este momento, hombre, a ver, aquí también si añadimos y ponemos, ¿no? Messi, Shakira, hay, además, varias noticias que indican, incluso, cómo habría sido el tema, ¿no? Cómo los dos habrían estado muy juntos y muy unidos. Aquí también se había comentado el hecho de que Messi y Cristiano Ronaldo habrían recibido varias llamadas de teléfono por parte de Clara Chia. Y Messi, en todo este tema, siempre ha estado al lado de Shakira. Y le ha dicho que cualquier cosa va a estar a su lado, pase lo que pase. Por eso sabemos que Leo Messi también le ha pasado este contacto para que le llame por teléfono de forma directa para que pueda salvarle, evidentemente, todas estas cuentas pendientes que tendría con Hacienda. Que ya os digo que va a quedar en nada porque Shakira no debe dinero. Es que realmente eso es lo que comentan muchos medios de comunicación catalanes porque quieren hacerle daño a Shakira, así de claro. Y dicen, no, porque Shakira debe mucho dinero, porque Shakira ha estafado Hacienda. Imaginaros a dónde llega esta gente cuando se sabe muy bien por documentación que Shakira nunca ha hecho nada malo. O sea, es que Shakira lo ha dejado todo a estos abogados, abogaduchos voy a decir, que son los amigos de Gerard Piqué, que le han hecho la vida imposible. Y Leo Messi coge y dice, mira, yo te voy a defender porque sé qué tipo de gente es esa y sé que Clara Chía te está intentando quitar el dinero a Nandorra, como ya ha dicho su detective. Así que Leo Messi le pasa el contacto y ha dicho, no te preocupes. Además, hay que recordar que el abogado de Leo Messi, porque él debía también 20 millones de euros Hacienda, como ya se supo en aquel momento, que además era totalmente mentira. Y después, ¿qué es lo que pasó? Quedó en nada. Porque después se vio que uno de los abogados que tenía él le estuvo quitando el dinero dentro de la gestoría. O sea, imagínate que eso es exactamente lo que le está pasando a Shakira. Y este abogado de Messi, como digo, uno de los mejores del mundo, pues ahora evidentemente le va a defender y le va a quitar todas estas castañas del fuego, vamos, enseguida. No os preocupéis porque también hemos estado en contacto con varios abogados de Barcelona y nos han dicho, Raulito, de verdad, dile a tu audiencia que no se preocupen porque vamos a hacer todo lo posible para que Shakira no tenga que pagar nada y después se investigará. Porque Hacienda ya está investigando a Gerard Piqué y ya saben que Gerard Piqué tiene mucho que callar. Me comenta mi directora Murphy que nos vamos un momento a publicidad y enseguida volvemos. Madre mía, qué contento estoy hoy. Porque Shakira se libra, evidentemente, y ya nos lo han confirmado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigas. Os quiero un montón, ya lo sabéis.